¿Qué años vos dejaste la casa para...? No, 17 no. Ahí me casé. Ah, te casaste a los 17. Sí, claro. Tuvimos casi tres años y medio casados, nada más. Sí, poco, nada. Te casaste y te diste cuenta que te tenías que descasar. Por supuesto. No, no, sí, el tipo era de lo peor. Facturar para pagarlo, porque a mí mi marido nunca me pasó nada. ¿Beván tuviste algo? ¿Un poquito? Sí, pero bueno. Pero nada importante. Nada importante. No, nada importante. Pero enseguida me enamoré de otro. Yo me enamoraba toda la semana. ¿Sí? Sí. ¿Y Sandro? ¿Qué? No, con Sandro no. ¿Tuvieron algo? No, 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 no. Yo estaba con Carlos. Ah. ¿Ves que querés que me...? No, no, no. Qué celoso, Carlitos. Muy poquito. ¿No controlaba un poco las escenas? No, nunca fue. ¿Nunca fue? No, nunca fue. En cambio... O vos le decías, no vengas porque... No, yo no le decía nada. No fue por las de él. No. No, ¿cómo le voy a decir? No vengas porque me beso mucho que me maten. No. ¿Conociste el cielo y el infierno? Sí, 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 sí. Bueno, el infierno no tanto porque yo ahí terminé mi relación con Carlos. Carlos dejó de abandonar el boxeo y todo eso. Y yo vi que se ponía distinto de carácter. Por la bebida. Sí, sí, el problema era el alcohol, claro. Este, y bueno, nada, me fui. Esto nunca lo perdonaste, ¿no? ¿Cómo lo voy a perdonar? Vago de mierda, nunca trabajó en su vida y a mí me sacó diez palos. Palos. Bueno. Verde. ¿Tenemos otra etapa? Estás en el 7.